Ya estamos conectados. Esta semana ha comenzado la campaña de un producto extremeño 100% natural y muy dulce. Las abejas y los apicultores trabajan estos días a destajo, sobre todo en comarcas como las Hurdes, Sierra de Gata o Villuercas y Bores. Entonces, ¿cómo se consigue este oro líquido? ¿Qué tal Extremadura? ¿Cómo va la tarde del sábado? Bueno, hoy tenemos un programa muy dulce con miel 100% extremeña. Ya lo habéis visto que podemos utilizar para cocinar cualquier cosa, cualquier dulce, cualquier postre. Y hablando de cocinar y de recetas, ya sabéis que todos los fines de semana conectamos con el Callejón de la Plazuela, donde aprendemos a hacer las mejores comidas y sobre todo las más sencillas del mundo, para sorprender a la familia. César, Conexión Badajoz, aquí en Buenalbor se arrima y tú te has arrimado a un jamón. ¿Qué tal Adrián? Muy buenas tardes. Sí, sí, es jamón ibérico, jamón de pata negra, pero hoy no te voy a coger al jamón, no te voy a hacer nada con el jamón, va a ser además pescado. Te voy a hacer una brocheta de pulpo con calabaza, un segundo plato que vamos a jugar con el bacon y en el tercero un postre que te vas a chupar los dedos, serradura. Luego te cuento un poquito más, vamos a cocinar aquí en sábado en Conexión Extremadura. Gracias César, enseguida cocinamos contigo y un plan para este fin de semana. ¿Queréis estar tranquilos y además aprender a hacer unas fotografías únicas? En el Gran Lago de Alqueva, en Villanueva del Fresno, además de disfrutar de un entorno único, podemos buscar las mejores instantáneas mediante este sistema de camuflaje. ¿Cómo funciona? Antonio es un emprendedor de Olivenza que ha tenido la original idea de crear un taller móvil, se desplaza con su furgoneta y realiza todo tipo de arreglos mecánicos. ¿Qué ventajas ofrece este servicio? Y hoy conoceremos una historia de cruce de caminos. Esta que veis es el área de servicio más grande de Extremadura y la cifra de visitantes que recibe es francamente llamativa. ¿Cuántos viajeros se cruzan aquí cada día? La unión hace la fuerza y por eso han creado una plataforma ciudadana donde han conseguido recabar más de 10.000 firmas. Solicitan la apertura de un nuevo mercado de abastos en Badajoz. ¿Qué aceptación están teniendo? El pasado 8 de junio asistimos a la coronación canónica de la patrona de Badajoz. Pero no es la única imagen que va a recibir esta distinción en Extremadura. La Virgen de Gracia de Membrío también será coronada. Hemos visitado su santuario para ver cómo van los preparativos. Os recuerdo que estamos conectados a través de las redes sociales. Podéis contarnos lo que queráis mediante Twitter y Facebook. Comienza Conexión Extremadura. La miel extremeña que es de primera calidad y seguro que muchos de vosotros tenéis un bote de este producto en casa. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo se realiza la recolección de la miel. Hay comarcas que viven de este producto tan importante como las urdes o la sierra de gata. Este año la recolección se ha retrasado dos semanas debido a las lluvias. Es la cara más dulce de nuestra comunidad. Hola Luis, buenos días. ¿Qué pasa César? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero que me enseñes un día a día de un apicultor. Lo que pasa es que nos tenemos que poner los trajes porque de ganado estoy bravo. Bueno César, ya tenemos el humo, los guantes, la ropa. Vámonos a las colmenas. Vámonos a las colmenas. ¿Cuántos kilos de miel podría sacarse de estas colmenas? Realmente si se le pudieran sacar 8 kilos, 10, 12 kilos de media sería un éxito sacarle esos kilos a una colmena. Pero este año no vamos a ser capaces de sacar eso ni nada que se le parezca. El año es muy malo, ahora mismo es el frío que está empezando a hacer. Si es que esto no es lógico. Una colmena puede tener en invierno 10.000 individuos aproximadamente y después ya en primavera cuando ellas empiezan a reforzarse, pues a lo mejor ya se meten 30.000. Luis, ¿cuál será el mantenimiento de estas abejas? Bueno, pues a las abejas hay que echarle de comer en invierno para que no se mueran y para que estén ahí funcionando. Luego en la primavera, si viene la primavera buena, pues estupendo. Y si la primavera viene como este año que ha estado lloviendo todo el año lloviendo, pues a la gente la tiene que estar echando de comer, el que tenga mil colmenas, pues si le echas todas las semanas un euro, pues fíjate. Fíjate a mil euros cada semana. Se nos apaga el humo, César, y sin humo no somos nadie. Toño y Betia por el extintor que hay que tenerlo aquí al lado. Porque el humo es para las abejas como los perros para las ovejas. Exactamente, así es. Si no tenemos humo no controlamos a las abejas. ¿De qué se compone, Luis, una colmena? Pues una colmena se compone de la reina, zángano, obreras. Ese sería un zángano, ¿verdad? Ese sería un zángano y estos son las zanganeras. Aquí hay un zángano, todavía no ha salido, ese ya ha salido, estos están saliendo ahora. Ah, y el zángano son un poquito más grandes que las obreras. Claro, son más grandes, son el doble casi. ¿Y cuál es la función del zángano? Escoger a la reina y quedarla preñar. Si la reina es joven, pues hay buenas posturas, la colmena va avanzando mucho, va creciendo a una marcha terrible, sobre todo si hay comida, pero la reina es fundamental que sea joven. ¿Y qué pasaría, Luis, si una reina faltara? Bueno, pues si falta la reina, las abejas, siempre que haya huevos frescos, ellas mismas sacan otra reina. Las nodrizas empiezan a trabajar enseguida, a alimentar una larva con jalea real y hacen una celda real y en pocos días son capaces de sacar una reina. Mira, mira, aquí está la reina. A ver, a ver, ¿esa es? Esa es la reina, ahí está. ¿No la ves qué bonita? Ah, mira, mira, mira. Que belta es, es más larga que los zánganos, es más larga, es mucho más grande que las demás, es joven, es de este año. ¿Y cómo separa a Luis una beja reina? Bueno, pues una beja reina sale cuando las obreras han sacado la celda real y la reina ha nacido, ella mata a todas las otras enseguida y con las mismas pues se sale a parear con los zánganos, sale a hacer los vuelos nunciales y me parece que son 13 o 14 o 15 zánganos, los tienen que copular con ella y ya tenemos una reina fecundada. Ella tiene un saquino dentro donde tiene el semen del macho, de los machos y luego ya va poniendo los huevos. Si no están fecundados son zánganos los que salen. Entonces esas que están naciendo son obreras. Efectivamente, esas que nacen son obreras. Son las que van a estar trabajando ahí. Las abejas duran muy poquito tiempo, igual duran un par de meses o tres, o sea que no viven más. Las reinas y las reinas se tiran 5 o 6 años se pueden tirar perfectamente, aunque los últimos años ya no son muy rentables porque no ponen bien. Luis, la miel entonces sería lo que está en la parte superior, ¿verdad? Claro, la miel es esto, esto es un huevo, esto es la miel, no lo ves, mira, no ves que, ¿eh? Ellas ahora lo arreglan otra vez. ¿Eso estaría listo para comercializarse? Esta ahora cuando ellas se metan, estiran todo el cuadro, cuando salgan esas abejas de ahí, ellas ya van estirando el cuadro para abajo de miel y esto y luego se meten en el extractor y se saca toda la miel y ya se vende. Pues qué buena pinta trae la miel este año y lo que pinta francamente bien es el menú que nos ha propuesto nuestro compañero César desde el Callejón de la Plazuela. César, conexión Badajoz. Vamos allá como los toreros con el primero de la tarde. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Estamos en el Callejón de la Plazuela como todos los días de semana. Como siempre, me acompaña el maestro de ceremonia, Ramón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, César. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Ha ido a la playita? ¿Se le va un poquillo? Se le va un molenito, ¿eh? La playita, estás disfrutando. ¿Estás disfrutando? Estás disfrutando. ¿De cuándo le hace daño? A mí me toca en breve. Sí. He trabajado hasta los fines de semana. Ya, eso lo toca. Qué madre mía, qué madre mía. Es lo que lo toca. El que no tiene eso, no sabe lo que es. Anda, yo que soy muy blanquito, pues a ver lo que me toca. Pero bueno, os voy a preparar, bueno, os voy, no, os vamos a preparar unas brochetas de pulpo con calabaza. Aquí tenemos un poquito de calabaza, el pulpo que no puede faltar, un poquito de ajo y un puré de patata como el que hemos hecho aquí en Conexión Extremadura mil veces. Y un poquito de pimentón de la vera, de pimentoncito para echarlo por encima, luego se lo explicamos. Así que Ramón, vamos al lío. Pues te marcas unas brochetitas, ¿vale? Perfecto. Estoy ligando. Venga. Yo mientras me voy laminando mi ajo. Empiezo. Una brocheta como las que hacíamos al principio. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Las de brochetas que hicimos de pollo. Con toque al curry. Es verdad, es verdad. Bien. Pues mira. Aquí sería la primera brocheta. Y la pongo a... Muy bien hecha esa brocheta, ¿eh? Muy bien hecha. Claro, ya estoy cogiendo experiencia. Ahí está, vas cogiendo el punto. Yo mientras lo que voy a ir haciendo es calentando aceite. Cuéntame, cuéntame. Vale, vamos a ir calentando el aceite y vamos a hacer una salsita muy simple de pimentón, ¿vale? Que consta de aceite, ajo y pimentón. Ya está, la vamos a utilizar para echar por encima, para salsear un poquito nuestra brocheta, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es calentar el aceite y cuando ya coja ese punto calentito que buscamos, vamos a dorar un poquito el ajo y después le vamos a añadir un par de cucharetas de pimentón. Y vamos a conseguir una salsa caliente que la verdad es que no tiene por dónde escapar. Que se te quita el sentido. Sí, ahí vas ahora. Aquí tenemos un poquito, un poquito de calabaza. Otro más por aquí. Con cuidadito siempre en la cocina. Claro, mira, os voy a dar un par de truquitos básicos, ¿vale? Consejitos, consejitos. El pulpo a mí me encanta consumirlo fresco, porque hay mucha costumbre de comprarlo ya cocido o hervido y a mí no me gusta, ¿vale? Os voy a decir más o menos que para un pulpo de un kilo hace falta unos 20-25 minutos de cocción, ¿vale? Los suyos acompañan los de una cebolla y de laurel. Y no hay ninguna técnica exacta para decir el tiempo de cocción que tiene que tener el pulpo. Se busca más o menos a ojo y a gusto del cocinero. Un poquito. ¿Vale? Hay que asustarlo tres veces, que es introducirlo en el agua y volver a sacarlo tres veces. Hasta que las puntas se queden así de dobladas, ¿de acuerdo? Ya cuando tengan el rizo ese puesto, ya lo puedes dejar cociendo. De los 25 minutos a menos, jamás. De 25 a más, a tu gusto. Hay que tener cuidado porque se desprende la piel, que eso es lo que nos va a avisar, ¿vale? Bueno, ya te he echado... Yo os invito a todos a que empecéis a cocer vuestro pulpo, ¿eh? Ya te he echado una mano. Bueno, ya te la he echado, vente para acá porque ya he hecho tres brochetas. Dos pequeñas y una un poquito más grande, con el puré de patata. Ahí está, te vas, ¿eh? Y ahora lo vamos a meter en el horno. Acá, ¿qué? Ten cuidado, no te quemes, ¿eh? Esperemos, esperemos que no quemarme. A ver. Lo entramos arriba, ¿verdad? Sí, arriba. Ese por ahí y la grande... Mirad. ...por aquí. Y ahora cerramos. Aquí lo que hemos hecho ha sido donar el ajo. Anda, ya te ha sido donar el ajo. Sí, ya está así. Y cuando veas que dores, ya he avisado otras veces que cuando se trabaje con ajo no hay que separarse. ¿Por qué? Porque el ajo se quema de mirarlo, ¿vale? Entonces, cuando le echamos el pimentón siempre coge ese toque oscurito y tal. No os preocupéis que no es que esté quemado, es que está ya con el golpe de pimentón, ¿vale? Esta va a ser nuestra salsa. Es súper sencilla. Se utiliza mucho para la zona de Galicia. Vamos a añadir un poquito de sal, ¿vale? Bien, ahí tenemos ya nuestra salsa. ¿Qué es el punto chulo de este plato? Pues mira, que utilizamos la patata, que es el acompañante tradicional del pulpo, pero le pegamos un toque de dulzor, que es una prima hermana de la patata. Con la calabaza. Con la calabaza. La calabaza se cuece como una patata, normal y corriente, ¿vale? La cortamos en trocitos, la hervimos y a mí me gusta darle un punto, un pelín durito, porque después va horneada. Eso, como siempre os digo, al gusto, que lo que coméis sois vosotros, ¿vale? Y lo cociéramos nosotros, así que también va a tener otro gusto. Ahí está. Ese es el punto. Así que la calabaza no solo para Halloween. Claro, no, no, no. Encima hay que usarla mucho. Se tiene un montón de vitaminas, una cosa que está perdida y aquí de toda la vida se ha cultivado mucha calabaza y muy buena, ¿eh? Y muy buena. Pues bueno, si quieres ir sacando en casa, darle más tiempo... Ahí está, con tu pincita, que las quemaduras de horno son las peores, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más o menos podemos tener esta luna? Échale más o menos unos 5-10 minutos. Cuando veáis que el puré ha dorado, ¿vale? Nosotros, como no nos podemos permitir ese lujo, solamente vamos a dar el toque de calor, que ya lo tiene. Que ya lo tiene, ¿vale? Perfecto. Y esta por... Tenemos ese miedo de que la ha hecho un máquina. ¡Hala, aquí! La ha hecho una rica. ¿Vale? Uy, uy, uy. Pues te apago el horno. Ahí está, los dos para la izquierda, ahí la ha dado. Entonces ahora nos venimos. Y ahora mira qué color. ¡Guau! Catapán. Catapán. Un poquito a la calabacita. Vale, un poquito aquí a nuestro puré. Pero que es rico. Sí, 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 sí. Vamos a poner aquí un premio con su chice a ajo. Y otro premio aquí con su chice a ajo. Y a la grande, ¡ay, madre! Madre mía, madre mía. Se come solo, entonces. ¿Qué hemos hecho? Pues un pulpo a feira, típico, ¿vale? Y le hemos pegado pues un punto original, que siempre hay que intentar mezclar, siempre con un poco de cabeza, pero mezclar sabores, mezclar matices y ver a qué, pues qué tal sale. Yo te voy a acompañar, fíjate. Ah, me has leído la mente, te lo juro, digo, échame una mano. Es que la veis como son de chiquinillas, digo, venga, vamos a compartirla, tío. Ya damos los dos. Venga, a mí el pulpo me encanta. Un poquito de purécito de patata. Ahí, una mojadiza, que coja el golpe. Y bueno, pues salud. Prueba la calabaza, que es el punto. ¡Boh! Pero rico, rico. Muy bien, igual. Ahora cuando vas a estar diciendo, mira, que tome, que como. ¡Garrón! Madre mía. Adrián, enseguida volvemos con el siguiente plato y te voy a avanzar el postre. No, mejor te lo preguntamos nuevo. De sorpresa. Hasta ahora. ¡Hasta luego! Genial, César. Muchísimas gracias. De fotos, ha quedado ese plato. Y para fotos, las que podemos hacer en uno de los parajes naturales más bellos de Extremadura. En Villanueva del Fresno, una empresa nos propone realizar instantáneas del lago artificial más grande de Europa desde otra perspectiva. Lo vemos. Os vamos a proponer una opción de turismo activo y de naturaleza observando aves y fotografiándolas desde un hidrohide. Otra de las opciones, Alfonso, además del avistamiento, es la fotografía de aves, ¿no? Sí, sí. Nosotros en esta charquita hacemos la técnica del hidrohide, que es una técnica novedosa y tiene bastante éxito. ¿Qué aves se pueden ver aquí? Bueno, aquí se pueden ver distintas aves. ¿Como cuáles? Como la bagaza pico negra, como garza real, muchas anátidas, como pato colorado, cerceta, anade real. ¿Esto es el hidrohide? Sí, estos son unos hidrohides que hemos construido para nuestra empresa. ¿Qué es exactamente? Explícanoslo. Para alguien que no tenga ni idea de lo que sería algo así. El hidrohide es un escondite acuático en el que el fotógrafo se introduce en el agua y utiliza dos métodos de fotografía. Una al acecho, en busca de las especies a fotografiar, y otra a la espera. Escorado, quieto, a lo que pase a distancia de fotografía. O sea, que dentro de algo así se pasan horas esperando a esa fotografía. Sí, sí, se pasa un tiempo o se acecha. José Ángel, nos estamos equipando para meternos en el hidrohide, ¿no? En el hidrohide, exactamente. ¿Qué es lo que nos estamos poniendo? ¿O qué me estoy poniendo? Pues lo que nos está poniendo es un padeador, que lo que básicamente sirve es para que no temo es cuando estás haciendo la actividad. Evidentemente, el riesgo que lleva es que te metas más fondo y el agua puede entrar dentro del padeador. Pero si no, no hay ningún tipo de más problema. ¿Esto es seguro, verdad, José Ángel? Aquí no hay ningún tipo de problema. Siempre, aquí lo que se consigue o lo que se busca es siempre tener pie. Nunca perdés tú el pie. ¿Ves? Ya notas cómo el balado se te va pegando. Es verdad, sí, sí. Se va haciendo el vacío y te quedas bastante apretadita. Mira, para meterse lo mejor es ponerse de rodillas para que no te entre el agua y ya te metes dentro. ¿Vale? Así, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Vale. Entras para adentro. ¡Qué sensación! Entras para adentro. Sí. Y esa es la visión que tendrías tú dentro de un Hidrohide. Nosotros hemos estado aquí tranquilamente más de ocho horas para poder conseguir la foto que uno quiere. Agobia un poco, ¿eh? Pues en verano se suda. Aparte del agobio, el sudor. Javi, tú también eres amante de las aves y también te gusta practicar con el Hidrohide. Sí, la verdad es que es una técnica que me encanta porque te da un punto de vista totalmente diferente a ras de agua y consigues unos desenfoques que realzan mucho el sujeto que está fotografiando el animal. ¿Y qué es lo más chulo, lo más curioso que te has visto con un Hidrohide? O quizás en los momentos cuando estás observando un mismo animal durante unos minutos y ves cómo pueden llegar a cazar delante tuya o pelearse entre ellos. Es algo que siempre se te queda ahí. Javi, dentro llevas la cámara completamente instalada sobre el Hidrohide con un pie, ¿no? O algo así. Sí, esta es la rótula que es lo que se engancha al Hidrohide y es lo que permite que la cámara se quede estable, que no se balancee. Javi, José, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte y vemos alguna vez. Vamos a ver qué podemos hoy fotografiar, a ver si tenemos suerte. Vamos. Y yo había oído hablar del telepizza, del teleplancha, del teletienda, pero jamás del teletaller. A Antonio Luis, un vecino de Olivenza, se le ocurrió la genial idea de tunear, pero de otra manera su furgoneta la ha transformado en un taller móvil. ¿Cómo funciona? Nuestro compañero José ha estado cambiando alguna que otra rueda con él. Estamos en Olivenza para conocer a Antonio Luis, un emprendedor que ha convertido su furgoneta en un taller móvil. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, la idea surgió de manera de que los clientes no tuvieran que llevar el coche a taller y se pudiera hacer en su propio domicilio, lugar de trabajo o donde el cliente quiera. Se puede cambiar neumáticos, aceites, pastillas de freno, amortiguadores, todo lo necesario, lo que es para la mecánica rápida en sí de los coches. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este taller móvil? Aposalmente llevo un año y tres meses. Al principio los comienzos son muy duros, pero bueno, entre viendo a prensa, viendo a particulares, dándote a conocer, entre publicidad, folletos... Y bueno, poco a poco la cosa va mejor. Ahora mismo no hay ningún taller móvil en toda Extremadura que se dedica a lo que yo me dedico. Descúbrenos tu taller móvil, Antonio. Aquí ahora mismo, sin ningún problema. ¿Qué tenemos por aquí? Explícanosnos. Pues mira, tenemos el compresor, tenemos un generador, tenemos la desmontadora y una equilibradora al fondo para que va a los neumáticos, ponerle las contrapesas y que quede perfecto para que no tenga ningún problema el cliente a la hora de la conducción. ¿Tienes muchos clientes en Olivenza? Bueno, Olivenza es donde más clientes tengo. Uy, perdona, tengo una llamada. Cógelo, cógelo, contesta. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo, millo. Venga, gracias, hasta ahora. Hasta ahora. Vamos contigo entonces, ¿no, Antonio Luis? Vamos. ¿Sales también a otras ciudades, a otros pueblos? Sí, a Badajoz y lo que es la comarca toda de Olivenza y donde me llamen de la provincia de Badajoz. ¿Qué es lo más común que sueles arreglar? Los que son principalmente los neumáticos, cambio de aceite, pastillas de freno, amortiguadores, cambio de líquido de dirección y en sí lo que es la mecánica rápida. Hola, ¿qué pasa? Buenas, ¿qué tal? Mira, necesito que me cambies aquí los neumáticos porque voy a pasar el ITV y los tengo así un poquillo desgastados. Sí, sí, perfecto. ¿Cómo conociste este taller móvil? Bueno, pues lo conocí primero a través de su página web y después escuchando a otras personas que habían tenido problemas con el coche y tal, le habían llamado, lo habían llamado y se lo habían solucionado. ¿Qué es la ventaja que ves tú en este tipo de servicio? Bueno, pues la ventaja es que te surge cualquier problemilla en el coche, o sea, lo llamas, en un momento se acerca y te lo soluciona. No tienes que estar esperando problemas de taller, si tiene disponibilidad o no, mecánicos. ¿Cuánto tardas, Antonio, en cambiar estas dos ruedas? Aproximadamente tres cuartos de hora, entre cambiarlas, montarlas, equilibrarlas y luego revisar en general el coche también. ¿Cuánto te ahorras utilizando este taller móvil? Bueno, pues lo que me va a costar ahora el cambio de las dos ruedas son 60 euros. Un precio bastante más económico que un taller convencional y aparte la ahorro en tiempo. Además de la furgoneta, ¿tienes algún local? Sí, un pequeño local donde almaceno los neumáticos nuevos y los neumáticos usados y los demás materiales. Mi local principal es la furgoneta, que es un taller homologado. Bueno, terminado, listo, y me voy a ver otro cliente que me estás poniendo. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Ya saben, emprendan que cualquier idea, por rara que parezca, puede ser la buena. Un emprendedor estremeño, claro que sí, Antonio Luis. Genial idea, sobre todo porque por Extremadura circulan diariamente miles y miles de vehículos. Un punto estratégico donde más camiones, más coches, más motos hay, es en la salida 760 de la autovía de La Plata. Podríamos decir que es el cruce de caminos más importante de nuestra región. Solo os daré un dato, los camareros de allí se tienen que enfrentar a idiomas como el japonés, el chino o el árabe. Vamos a verlo. ¡Venme casarte! ¡Va a casarte! ¡Vamos, Luis! ¡Va a casarte! ¡Buena, gracias! ¡Atele! ¿Y así, con canciones todo el viaje? Todo el viaje, sí. Desde Plasencia, menos mal que hemos parado, ¿no? Una paradita. ¡Madre mía! ¡Enrique! 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 Paramos en el centro Leo, en el complejo, creo que es el más grande de toda Extremadura. Sí, señor, complejo Leo. Siempre se ha dicho, no sé si es rumorología popular o qué, pero allá donde paran los conductores de los autocares, dicen que cobran una pequeña comisión. No, hombre, tampoco se para por el interés, se para porque te tratan bien. Venga, paramos aquí media horita para un café. ¡Sí! ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado. Encantado, soy Alberto de Reporteros. Sí, Luis. ¿Qué tal? ¿Cuándo te casas? El 10 de agosto. ¿A qué vas a invitar? ¿Helado, cerveza, café? A cerveza, cerveza. Una rondita de cerveza y una ración de jamón. Venga, vamos, que invita al novio. ¡Venga! ¡Vaya estrés que se respira en esta cocina, Iván! Sí, la verdad es que sí, mucho. Por ejemplo, mira, ahora que te veo con patatas. ¿Cuántos kilos de patata a la semana necesitáis vosotros para servir a tantas personas? A la semana se pone unos 600 kilos, 500, 600 kilos de patatas. Desde que se pide una tortilla o llega una comanda, por ejemplo, de un bocata de tortilla, ¿cuánto tiempo pasa? Pues dos o tres minutos, es que es muy rápido para la cosa. ¿Te puedes quitar, por favor, el gorrillo? Sí, voy a salir muy guapo por eso. ¿Te han salido algunas entradas ya del estrés? Se me cae el pelo de la mala leche. Es mediodía y me dices que hoy se puede mover. No se puede estar, es un... Ahí tienes sitio para ponerte, aunque la gente va a entrar y saliendo, pero se puede estar. Digo yo que entre tanta gente, movimiento, yo estoy intentando mirar, digo, porque siempre en estos sitios te encuentras a algún famoso. Seguro que hay alguno de vosotros que tiene fotos con todos los famosos. Exacto. Hilario, pues, en el momento. Tú eres de los que te saca fotos con todos los famosos. ¿Quién ha pasado por aquí? Ha pasado... Torero pasa bastante. Antonio Ferrera, Talavante. Y aquí tengo con José Tomás. Juli, Rivera, todo eso ha pasado. Y, bueno, piloto también como de MotoGP, Álvaro Bautista. Y alguna famosa guapa, guapa, guapa de las que te salen los ojos que dicen, mamá, mamá, famosa, recuerdo yo menos. ¿Qué tal? Muy buenas. Alberto, de Reporteros. Hola, soy Rosa. ¿Podríamos ver una de las habitaciones del hotel? A ver cómo es. Sí. En un área de servicio, Rosa, ¿quién se puede permitir quedarse en una suite como esta? Pues, se han quedado parejas. Hubo una vez que hubo, fue un regalo de bola, unos novios de una... unos novios que se casaron cerca. Pero en un área de servicio. Sí. Bueno, esta de las partes buenas que tiene esta habitación, y bueno, y no solamente esta, son las vistas. ¿Tú en Tentudía? Tentudía, bueno, en la zona de Tentudía se ven para allá, hacia el otro lado, la zona de Agua Fría y la Sierra del Castillo. Pues muchas gracias, Rosa. Vamos a seguir la ruta. De nada, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Soy Alberto, de Reporteros. Claro, muy presente. Me ha gustado porque creo que es la única mujer que he encontrado a lomos de un camión. ¿Me puedes enseñar un poco cómo es por dentro? Sí. Sí. ¿Esta es tu cama? En mi cama, sí. ¿Para una persona, para dos, no entran? No. Só cuando mi marido viene es que duermo también aquí. ¿Aquí los dos? Sí. ¿Cama del amor, como dice un amigo mío, no? De matrimonio cariñoso. Sí, cama del amor, claro. ¿Televisión no hay? No, solo frigorífico. ¿Qué tienes para comer? Todo, desde queijo, iogurtes, zumos. Mi marido también es camionero. Ah, ¿sí? Sí. ¿Con otro camión? Con otro camión. Entonces, ¿cuándo os veis? Sábado y domingo, solo, cuando estamos. Y cuando cae, viajan juntos. Es momento para la siesta, ¿no, Carla? Sí. Pues, muchas gracias. Y encantado. ¡Obrigado! Actividad frenética en la salida 760 de esa autovía de La Plata. El mayor cruce de caminos de toda Extremadura. Muchos platos he visto yo en las cocinas, en las barras. Y hablando de platos, nos queda todavía el segundo de nuestro menú de la tarde, desde el callejón de la plazuela. César, conexión Badajoz. Segundo plato. Estás fatal. ¿Qué es eso que te has puesto en los ojos, compañero? Hola, Adrián. Madre mía, cada día estoy más tonto. Cada día estoy más tonto, Ramón. Eso está muy bien. Vamos a comer ahora parmentier de bacon. Se suele hacer de pavo. De pavo y de pato. De pavo y de pato, ¿verdad? Sí, porque yo me... El pavo es de pato. Pero yo también lo he visto con pavo. Sí, con pavo y con pollo y en el fondo es con carne crujiente. Es que yo lo comí en Francia, me acuerdo, cuando nos llevaron a una excursión del cole y nos dijeron, vais a probar un plato nuevo. Claro, nos quedamos todos flipados. Claro, es que esto es fácil, además cuando uno es mozo. Así que, pues mira, apuntada en casa porque los ingredientes son súper fáciles. Y esto se compra en una tienda y queda... Vamos, yo lo pongo por novelería mía, pero eso se puede montar en el plato directamente. Eso sin problema. Así que, atento. El puré de patata que tenemos de antes, pues mira, vamos a aprovecharlo. Claro, como ya dije, hay que aprovecharlo todo siempre. Todo, todo, todo. Tenemos unas tiras de bacon, que las vamos a hacer más finas todavía. Tenemos sal, aceite. Almendra molida. Aquí está esa almendrita, que me voy a coger una ya. Y nuestro... ¿Nuestra pornición? ¿Una ensalada con tomatilloche? Una ensalada, sí, muy simple. Vámonos al lío. Venga, vamos a ello. Venga. Vamos a ver, os digo, el parmentier es un plato que se ideó como un plato de alta cocina, ¿vale? Que en Francia tuvo un golpe tremendo durante mucho tiempo, se innovó, se jugó con él un montón y tal, y yo le vi el punto del bacon, ¿vale? Yo no lo había visto nunca con bacon y dije, coña, aquí... Claro, aquí en Extremadura tenemos un bacon estupendo, ¿vale? ¿Este bacon? Sí, 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 te iba a pruébalo. A mí es mi locura. A ver. El punto que le hemos dado a este bacon, acordaros, cogemos el horno, lo ponemos a 180 grados 200, lo extendemos encima de papel de horno y dejamos que se deshidrate un poquito, se nos quede, ¿vale? Una cosa crujiente. Yo cuando hago el arroz tres delicias en casa, yo lo meto al microondas, con una servilleta por debajo y otra por encima, para que la grasa le absorba y no te comas toda la grasa. Eso malo montón. Y si hay prisa, ni te cuento, tío. Así que siempre hay que ser, aparte del limpio en la cocina, innovamos, pero también vamos a ser prácticos. Claro, tío. Eso es lo que le estamos enseñando a la gente. Esa es la movida. Que no hace falta ser un perra en Adrià para hacer buenos platos en la cocina. Ni tener cuatro horas, que es lo que sé que es la gente, que tienes que tener ahí todo el día para poder cocinar. Plato fácil, pero súper rico. 20 minutos, tienes una lía que es tremenda. Vamos a empezar, ¿vale? Que encima es laborioso. Nos cogemos nuestro primer molde. El plato es muy sencillo. Yo lo recomiendo mucho también para chavales a los que les cuesta mucho comer y tal, como tiene así la forma redonda, lleva patata, lleva bacon que se deja comer y mirarlo, ¿vale? Pues bueno, yo te lo voy dando aquí y tú vas a ir rellenando. Le vas a poner una base de más o menos, échale un pulgar y tal, ¿vale? Si tienes las manitas limpias, con la mano, como tú quieras, ¿eh? Mira. Eso ya sabes tú. Lo pongo aquí. Ahí está, una base más o menos uniforme. Ahí la has dado. Échale un toquecito más, que ahora te voy a ir picando más. Sí, perfecto. Mientras vas rellenando tú con el puré, ¿vale? Perfecto. Ahí lo vamos teniendo. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, ahí lo vamos teniendo. Perfecto. Y ahora me tengo una cucharita. Vamos a arretarlo. ¡Ay, se me ha caído! Sin problema, toma. Aquí tenemos otra. ¡Hombre, cucharas aquí no! Por eso. Y ahora... Te robo esto y te voy dando más material. ¿Hasta dónde lo lleno? Pues, ¿qué nos llega hasta arriba? Más o menos, pues dos terceras partes largas, ¿vale? Vale. Dos terceras partes y lo compacto todo, ¿verdad? Aquí está. Si más o menos intenta apretar, pues ya os he dicho. La manera de trabajar el bombín, cuanto más apretado esté, más posibilidades hay de que triunfes cuando lo desmoldes. Vale, pues te voy a hacer caso. O sea, apriétalo, juega con la cuchara bien jugado. Sí. ¿Vale? Otro poquito más de puré. Ahí está. Mira, yo creo que... Ahí está, perfecto. Perfecto. Y nos venimos y te lo remato. Le echamos un poquito de polvo de almendra, que va a ser lo que nos avise de que está hecho, porque después lo vamos a meter en el horno, ¿de acuerdo? Vamos, mira. Ahí vamos. Al lío con el siguiente. Con el siguiente, con más bacon. El segundo round. Vamos, vamos. Round two. A los paques. Are you ready? Y ahora, con otro un poquito más de puré, ¿no? Sí. Pues venga, que nos venimos por aquí. Me gusta cocinar contigo, Ramón, ¿eh? Sí, no, es un lujo. Me gusta cocinar contigo, Ramón. Mira que llega y me pongo mirada solamente, ¿eh? Te dejo ahí al lío. Ay, cómo te quites yo algún día las recetas. Ahí, ahí, ahí. Pero mira. Ahí lo tenemos niquelado. Ahí está. Muy bien hecho. Le vamos a echar nuestro polvo de almendra. Otro poquito de polvo de almendra. Vale, y lo tenemos. Entonces, ahora, tal y como, esto me lo vas a meter en el horno. ¿Sí? Sí. Que va a ser solamente, pues, para calentarlo un poquito. Porque si te digo la verdad... Vale, lo tenemos el plato entero. Sí, el plato entero. Sin problema. Vamos a quitar esto, que te puede dar por la mirada y al ataque. Vale. Pues... ¡Uy! Ahí está. Como es de los de estos, lo puedes dejar así, ¡pam! Sin problema. No lo dejamos así, ¿no? Porque eso ya te expliqué, es como una especie de tostador. Es como una salamandra, no hay problema. Vale. ¿Vale? Mientras eso se va, pues, nos dedicamos a picar nuestra lechuguita. Venga. Ahí que está la lechuguita. A la taquita. Y tiqui, tiqui. Vamos a picarlo en pelicinita y vamos a aprovechar, donde fuera que está una lechuga rizada, que lo bonito es el volumen que da, mira. Ajá. ¿Vale? Hay que aprender, tenemos que aprender los diferentes tipos de lechugas que tenemos. Sí. En esta madura tenemos muchísimas lechugas. Y siempre usamos la iceberg, que es la más típica de todas. Si os digo la verdad, la que menos me suele gustar a mí. Es la más insípida. Vale. Esto lo acompaña con un poquito de ensalada, pues ya, como se lo hacemos al chavalín, pues si le apetece ya picotear un poquito de tomate y un poquito de lechugas, pues ya... Pues ya lo hemos hecho con los colores, por lo menos. Claro, lo hacemos con las cinco raciones de verduras o frutas al día. Aquí hemos cogido un pellizquito, ¿no? Perfecto. Vale, pues mira, vamos a ir sacándolo. Lo sacamos ya. Vale, ya sabéis lo que os digo siempre, en casa, paciencia, que yo aquí no tengo tiempo ninguno. Ahí estamos. Si no tienes ahí un paño, el paño siempre bien doblado, no arrugado. Que si lo arrugas, bien doblado. Ahí está. Bien doblado. Porque llegará un día en el que no lo doble bien y te lleven la mano por delante. Que puede ser pronto. Ahí está, mira, aquí ha empezado a durar un poquito. Cuando tengamos toda la superficie entera, como la parte superior, ahí es cuando ya le podemos atacar. ¿De acuerdo? Al otro. Y ahora ya sabéis, ponéis los tres deditos encima, ¿vale? Y lo vas levantando. Yo mientras, toquecito por aquí, toquecito por allá, sin problema, ¿eh? Si se desmonta sin problema. El tema es que queda ahí una basecita. Mira. Al pelo, tío. Ha quedado bien, ¿no? Al pelo. Si el primero, mira, segundo es más facilito. Al pelo, claro, porque es más bajito. Claro. Y ahora... Ahí, papapapá, le pegamos un golpecito de brillo. Y aquí tenemos un pazo de parmentier extremeñiza, porque va con bacon. Pues parmentier extremeñiza, para toda la gente que está viendo Conexión Extremadura. Me voy a coger un poquito... Al ataque. Un poquito. Mira, esto no hace falta ni partirlo. Nada, nada. Como el puré está muy suavecito. ¿El bacon mantiras? León con dientes. Ahí está. Y crujiente. Claro. Con el horno. Y el golpe que le hemos dado antes es el puntazo. Te encuentras ahí los puntitos crujientes en el puré. Riquísimo. Es la caña, ¿verdad? Adrián, venimos en un ratito con el postre. Yo me quedo aquí comiendo. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahí teníamos el segundo plato de la tarde. Genial. Y seguimos en Badajoz, porque probablemente allí sigan celebrando o festejando. San Juan, la feria continúa. Y esta semana las calles de la capital pacense estaban tan, tan animadas que casi no cabía un alfiler. Nuestra compañera Pepa se ha dado una vuelta. Y fijaos, fijaos cómo estaba el ambiente. Así se vive la feria de San Juan. La feria tiene color, tiene alegría, tiene música, tiene toro. Lo que hemos vivido siempre, la alegría y el día de San Juan es muy grande en Badajoz. La feria de San Juan es una tradición de siempre. Las calles se llenan de gente con ganas de pasarlo bien. ¿Cómo se disfruta esa feria de San Juan de Día? Muy bien, aquí con el fresquito de la terraza y aquí con los amigos. La feria es lo que caracteriza a Badajoz, una fiesta continua, sin parar. ¿Se puede disfrutar de la feria 24 horas? 48 horas también, 48 horas también. Los presentes van realizando paradas. Pues estamos pidiendo lo típico de aquí de la feria. Jamoncito ibérico, la pancetita, la tortillita de patata y cervecita fresquita. Para reponer fuerzas. La feria de San Juan, que siga la feria. Al fondo, al fondo. Si no, se puede pasar de gente que hay. La feria de San Juan, que viva la feria. Que viva, que viva. La feria no solo se vive en el ferial, sino que también se vive en el casco. Hombre, en el casco contigo es lo mejor que hay de todo Badajoz, que es el centro. Cuénteme qué tenemos de oferta gastronómica, porque vemos unos platos riquísimos. Yo aquí ya he liado con mi jamón, mi lomo, mi queso. Tenemos nuestro arroz, paella, tenemos pollo, tortilla de patata, panceta, choricito, cocleta. Y lo que veo son precios muy asequibles para atraer a los comensales. Hay que mantener precio y calidad. Y es que la oferta gastronómica es amplísima. En la feria se come muy bien. Ah, tenemos. Carre con tomate, tortillas, croquetas, jamón, lomo, queso. Un montón de cosas, porque aquí se come muy bien. Hay que venir aquí a comer, que se lo pasa a uno muy bien. ¿De dónde vienen los caballeros? De Navarriar de Pela, venimos. ¿Cuántos kilómetros para venir a la feria? 150, nada más que ver los toritos. Nos movemos en la principal feria y la de Badajoz, por supuesto, no puede faltar. ¿La feria cómo se vive de día? De día mismo que de noche. Nosotros a las cañitas, el tapeo, salir de cervecitas, el vino. Me gusta más. Hace fresquito, ha bajado la temperatura, entonces... ¿Ideal para disfrutar de la feria de San Juan? Sí, pues sí, estupendo, estupendo. ¿Se nota que en feria se trabaja más? Mucho más, claro. Sin parar, sin dejarnos sacar las mesas siquiera. ¿Las chicas jóvenes me podrían comentar cómo se vive la feria de día? Estupendamente, trae aquí a unas amigas a ver qué tal se lo pasan y a ver si les gusta. ¿No sois extremeñas? ¿De dónde? Yo soy de Toledo. ¿Y tú? Yo de Ávila y de Málaga. ¿A disfrutar la feria? Sí, a ver qué tal. ¡Hasta luego! Hasta el próximo sábado quedan muchos días por delante para seguir disfrutando. Días de feria en Badajoz, ya lo habéis visto. Y en Badajoz también una plataforma ciudadana está solicitando firmas para abrir un nuevo mercado de abastos en el centro. Dicen que revitalizaría muchísimo esa zona y también quedaría muchos puestos de trabajo. De momento, llevan recogidas más de 10.000 firmas. Durante años, esta plaza alta de Badajoz albergó el mercado de abastos. Una plataforma vecinal de la ciudad ha recogido hasta 10.000 firmas que proponen la vuelta de ese mercado. Emilia, son 10.000 firmas las que ha recogido ya la plataforma para recuperar ese mercado de abasto, ¿no? Sí, sí, sí. 10.000 firmas y cada firma se puede decir que prácticamente es una pequeña entrevista con esos ciudadanos que nos han querido apoyar. Y nos ha sorprendido mucho la gente joven, muchísimo. Eso no lo esperábamos. Es que además eran de los que venían directamente, que ya sabían que estábamos, a firmarnos. Me da una escena de huevos de campo a firmar. ¿Te gustaría que hubiese un mercado de abastos en Badajoz? Sí, la verdad es que sí, me encantaría incluso que fuera como antiguamente, en la plaza alta, porque creo que esta zona está todavía por conocer y también por restaurar. 5,14. ¿Le vendría bien a ustedes? Por supuesto. Todo lo que sea cargar gente viene bien a todo el mundo, sobre todo a este barrio que está completamente despoblado al 80%. Creo que había mucha más amplitud de, por ejemplo, pescado, carne, fruta, más variedades, incluso sería hasta más barato. Yo lo recuerdo cuando era, bueno, no tan pequeña, pero sí que recuerdo que había una plaza de abasto. ¿Usted también se acuerda de eso, no? Yo llevo ya 43 años en Badajoz. Y yo cuando vine estaba en la plaza alta, la plaza de abasto. El sitio ideal sería en el casco antiguo, desde luego, porque yo creo que más tránsito que esto no tiene nada. Independientemente de que la gente se haya ido a la periferia, pero vamos, que sí, que la plaza de abasto tiene que estar en el centro. Vengo de Almería, vengo de Málaga y hay unos mercados increíbles, preciosos, preciosos. No comprendo cómo en una ciudad como esta, habiendo el mercado ese que había en la plaza alta, que se ha llevado a la universidad, no se ha rehabilitado precisamente para el uso que debía de tener, que era ese. Mientras que en Badajoz los vecinos buscan firmas para tener un mercado de abastos, en Almendralejo conocemos uno de reciente creación. Buenas tardes, vengo por el jamón que te había pedido. Ah, sí, lo tengo preparado. Tengo el puesto aquí en la plaza de Almendralejo. La cliente que le gusta comprar en la plaza, vuelve y viene. Hay clientela, hay días que hay más afluencia de gente y otros días que está la cosa más paraita, pero va bien. Perdona, ¿tú vienes habitualmente a comprar en el mercado? Cuando puedo, sí. ¿Qué ventajas le encuentra como consumidor? Bueno, la ventaja es que está todo, si vienes a comprar fruta o en este caso jamón o chorizo, está todo en el mismo sitio. No tienes que andar yendo de un lado a otro. Sobre todo la especialidad que tiene cada profesional del ramo es eso, manejar una calidad y un tipo de especialidad que al fin y al cabo casi podríamos llegar a considerarlo un establecimiento grumer sin que tenga necesariamente que sea así, pero por la calidad seguramente. Está visto que un mercado crea a su alrededor un tejido social importantísimo. ¿Cuándo presentáis esa firma y habéis tenido algún tipo de respuesta al respecto? Nosotros queremos presentarla antes de que termine este mes. De hecho, ya hemos hecho la solicitud en el ayuntamiento para que nos reciba la concejala. Muy bien, pues continuamos, pero antes tenemos que dar paso a publicidad, aunque regresamos, todavía nos queda mucho que contar en solo unos minutos, así que no desconectéis hasta ahora. Seguimos conectados y os estamos mostrando lo mejor de la gastronomía extremeña y sobre todo cómo hacer unas recetas singulares, originales, con las que sorprenderá a la familia. No nos cansamos de decirlo. Lo mejor está en el callejón de la plazuela y nos queda el postre. César, conexión Badajoz, toca la guinda del pastel. Madre mía, madre mía, qué caña le vamos a meter a nuestro postre con esta amasadora montadora. Ramón, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, César, ¿qué tal? Hoy no vamos a cerrar. No. Pero el postre tiene que ver más o menos con eso. Con la carpintería. Porque viene de Portugal este postre. Viene de Portugal, encima de todo Portugal. Se llama cerradura. Cerradura. Madre mía, qué rico. Os presento ya los ingredientes. Aquí tenemos nata de montar. Sí. Aquí tenemos galletas María, que de ahí le viene el nombre porque parece lo que... Serrín. El serrín. Claro, que cuando cortas las tablas lo que te va sobrando es serradura. Cerradura. Es un poquito también de... el último ingrediente, por cierto, de... Dulce de leche. Dulce de leche que viene de Argentina. Sí. Vamos, son los principales exportadores. Es un producto suyo, encima de pura cepa. Y además es fácil de hacer. Muy fácil de hacer, ¿eh? Mira, leche condensada de toda la vida, la pones al baño María y la vas dorando. ¿Y doradita? Pum, 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 pum. Lo que ha hecho es caramelizar el azúcar de la leche condensada. Qué rico. Punto pelota. Madre mía, pues mira, una cosa que yo no sabía, aquí podemos aprenderla. Es más, el postre original se hace con leche condensada. Sí. Pero yo, para ricar el rizo, pues le meto dulce de leche. Y vas a ver qué cambia, ¿eh? Esto de Argentina, pues venga. Ahí está. Vamos al lío. Pues venga, vamos a lo nuestro. Tú me dices cuando empiezo ya... Dale, caña. Dale, caña, Leo. Sí. Venga. Le echamos nata especial para montar, ¿vale? Resto. Ay, ay, ay. Así no falla, venga. Resto, así, venga. Así no fallas. Le echamos nata para montar porque tiene un alto contenido graso, que lo que hace es conseguir que la nata se nos quede montada homogéneamente. Claro. ¿De acuerdo? Y conseguiremos luego la textura que nosotros queremos para el postre. Ahí está, que es una cremosidad y tal, ¿vale? Venga. Bien. Pues tú sigue dándole caña. ¿Cuánto tiempo hay que darle...? Pues más o menos hasta que veas que vaya montando, porque el secreto básico de este postre es saber cuándo incorporar el dulce de leche. Voy a ir cogiendo una pochadita. Perfecto. Pues yo sigo montando. Fíjate, un postre nuevo. Sí. Y yo nunca había cogido esta paratejo. Eh, date cuenta de cómo estarías ya con lagrimones por las mejillas si estuvieras montando esto a mano. No me digas que no, ¿eh? Madre mía. No me digas que no. Madre mía. En un momento esto le queda muy poquito. Y con todos los huevos que he batido yo en mi vida... Muy poquito. Esto es una maravilla, ¿eh? Esto te digo a él lo que más tiempo le ha regalado algún cocinero que pueda asistir. O sea, no sabes que montarse dos o tres litros de nata a mano, madre mía. Entre la lavadora y la montadora son el electrodomésticos que han facilitado la vida a un montón de personas. ¿Has visto que empieza a montar, no? Pues ahora estamos ya con nuestro bote en mano y nuestra cuchara. Sigue dándole caña. Perfecto. Porque vamos a esperar un punto muy especial. Dale ahí, verás. Ahí está, subimos al dos. Dale. Perfecto. Le vas dando y aquí el punto es importante. ¿Por qué? Porque si lo echas antes se te va a cortar porque esto es muy espeso. Y si lo echas después se te va a quedar duro como una piedra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos que la tiene ese punto... Esa consistencia... Ahí está. Ese punto pomoso tú también lo has visto, ¿verdad? Sí. Le vamos echando. Y ahora sin miedo, que eso te lo va a enganchar solo. Sin miedo. Y le vas dando. Ahí, sin miedo. Ahí, ahí. Sin miedo, que vaya cogiendo ese color. Ahí estamos. Y ahora dale caña. Vamos a ver recogiendo por los bordes, que eso puede tocar todos los bordes y no se deforma. Gira el cuenco, que parece que está vivo. Venga. Venga, venga, venga. Dale caña ahí. Madre, madre. Ya va cogiendo el colorcito. Ahí está, el colorcito y la consistencia. Sigue dándole. ¿No ves cómo va montando ahí? Va quedando perfecto. No pasamos al tres, ¿no? No pasamos al tres. Porque eso va a ser un volcán de ilusión. No pasamos al tres. Me he quedado en el dos, en el dos de la montadora. Perfecto. Le queda un pelín mínimo. Para que vean bien el punto en casa, un pelín mínimo. ¿Cuántas galletas mariales hemos triturado? Claro, pues yo trituro siempre un paquete. No un paquete de cuatro, sino una fila. Una fila, vale. Que con eso tienes para una jarca de cerradura. Eso yo, porque lo tengo aquí hecha ya, para mí. Con picar diez o doce galletas lo tienes hecho. Perfecto. El punto que buscamos. El punto es este. Este punto que hemos ido, ¿no? Ahí lo tenemos. Porque ahora te da cuenta que esto está caliente, lo tenemos que enfriar. Entonces ahora para adelante sin miedo. Ahí está. Esperamos a que pare. Ahí la da. Empujas y van a caer. Ahí está. Bien. Justito. Estupendo. Cogemos y las metemos ahí. Ahí estamos. Y ya tenemos aquí nuestro vaso bonito de turno. ¿Vale? Se puede poner en un bol, en un plato, lo que quieras. Mola más en un vaso. Vale. ¿Vale? Le vas metiendo una tercera parte al lío. Venga. Intenta, ya sabes, no te he explicado, manchar poquito el vaso para que la gente lo primero que se come es por el ojo y tal, ¿vale? Sí, sí. Yo lo intento. Yo, con mi buena fe, yo lo intento. Claro, sin problema. Después ya, después... No, porque ahí también va a estar lleno. Tú por eso no te preocupes. El tema es manchar el bordecito. Vale. ¿Vale? Vente a la mesa. Con una canasta limpia, ¿no? Échalo nomás y te vienes a la mesa y lo pones. Entonces ahora... Ahí, viene, viene. Ahí está. Lo ponemos aquí. Lo que hacemos en casa es... Y lo ponemos liso, ¿vale? Nos cogemos nuestra galleta. A ver... Bien. Y le echamos una capa. ¿Vale? La galleta lo que va a hacer también es ponerlo un pelín más consistente porque está chupando la humedad de la nata, ¿de acuerdo? Echamos más. ¿Otro más? Sí, otra capa más. Esto es como por capitas, ¿vale? Para que vayas cogiendo de todo ahí en cada golpe que le metas. Yo a las noticias que le hago siempre le suelo echar... No le echo dos galletas, sino que le echo quince. Claro, es que lo suyo. A mí también mola mucho la... Es que me hemos montado por los dos, señores. Que no puede ser. Que no puede ser. Nos han puesto a hacer cocina. Claro, no puede ser. Ahí estamos. Venga, sería. Dos o tres golpes. Y ahora nos venimos. ¿Vale? Y le echamos el último puntito de galleta. Y ahora, como os digo siempre, los postres a refrigerar, ¿de acuerdo? Lo tenemos montado. ¿Cuánto tiempo? Ramos, lo que vamos refrigerando. Te lo puedes comer a partir de la hora. Y te puede durar, échale más o menos, pues sus cinco días hechos. Sin problema. Y aquí la tenemos, la que nos hemos marcado antes. Y aquí tenemos, justo, bien fresquita. Bien fresquita. Y bien compacta. Esta cerradura, cerradura. Y bien compacta. Ahora, cuando le metamos a la cuchara... Pues mira. Claro, mira. Vente para acá. Ahí está, ¿no? Este está como durito. Mira, 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 mira. Uy, 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 qué rico. Este es el punto que buscamos. ¿Vale? Mira, mira, mira. Uy, uy. ¿Vale? Yo le voy a encargar ya el diente. Mmm, yo le voy a encargar. Bueno, tírale. Pues nada, yo me quedo comiendo cerradura. Así que nos vemos mañana. Nos quedamos aquí, de conexión, gorrinos aquí comiendo dulce. Anda, hasta luego, Adrián. Adiós, Adrián. Muchísimas gracias, César. Sois unos cracks. Gracias por traernos esta receta. Y nosotros estamos pensando que este menú que hemos preparado en el Callejón de la Plazuela podría servir perfectamente para una celebración. Los vecinos de Membrío tienen mucho que celebrar a partir del 15 de agosto. Y es que coronan canónicamente a su patrona, la Virgen de Gracia. Nosotros hemos querido ver cómo van los preparativos. Tras la coronación de la Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz, el municipio de Membrío, en la provincia de Cáceres, se prepara para coronar canónicamente a su patrona, Nuestra Señora de Gracia. Será el próximo 15 de agosto. Tenemos mucha fe en Iria. Y queremos mucho en su protección y en su ayuda en todo lo que ha podido. Y estos los traigo yo de parte del niño, ¿vale? Elisa. Sí. Al niño, ¿cómo se llama? Daniel Cantero Guillén. Daniel Cantero Guillén. Y luego estos dos que tengo suelto, ¿vale? Tú ofreces unos pendientes para la corona de la Virgen. Sí. Con todo mi cariño, porque es nuestra patrona y es la mi madre del cielo. Porque de la tierra no la tengo. Y se lo traigo con todo el cariño del mundo. Le he traído otro juego de pendientes y una cadena. ¿Queréis la mejor corona para vuestra patrona? La mejor corona para nuestra patrona. El mejor día para ella. Que va a ser un acontecimiento grandísimo. Para todo el pueblo y todos los alrededores. ¿Estás muy emocionada? Sí, muy emocionada. Es verdad que sí, estoy emocionadísima porque es que, de verdad, he hecho lo que nunca he creído hacer. Y lo he hecho. Porque es que me ha llamado la Virgen. ¿Te has quitado una pulsera para dársela a ella? Para dársela a ella. Con mucho cariño. Pero dijiste que esa pulsera nunca te la quitarías. Nunca me la quitaría cuando me la compré. Nunca me la quitaría. Me la he quitado para ella. Vosotras sois camareras de la Virgen y estáis recogiendo lo que los vecinos traen para la corona. Sí. ¿Y qué lleváis? Vemos un poquito de todo, ¿no? Sí, pendiente, anillo, pulsera, de todo. De todo que tienen, que vienen a ofrecerlo con todo el cariño. Se está preparando todo para una coronación que ha sido autorizada en un tiempo récord. Sí, en un año. Bastó la petición para darnos la coronación. Bueno, ¿qué se está preparando ya para ese gran día? El pueblo se está volcando. Muchas actividades, tanto por parte de las distintas cofradías, asociaciones civiles y de corporación municipal. ¿Y la corona se va a hacer con lo que están trayendo los vecinos, con sus donaciones? Con las donaciones materiales, la cantidad de dinero que se está recogiendo para ella y para la obra social que la acompaña, sí, y cincelada por un orfebre famoso de renombre cordobés. ¿A quién me embrió tanta devoción le tenéis a la Virgen de Gracia? Muchísima, porque es que es una virgen muy especial. Estábamos deseando que hacerle algo porque ella se lo merece y gracias a Dios ha llegado o va a llegar el día. Lo habéis conseguido ya. Lo hemos conseguido. Veo que usted tiene especial fe a la Virgen. Seguro que le ha pasado algo en su vida. Seguro que no para de agradecérselo. Es verdad que sí. Hace 14 años empiezo a tener un problema, una hemorragia, un quiste, un riñón, lo quitaron y aquí estoy, cáncer. Y en las casas también mucho trabajo, cosiendo, preparando, por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? Esto es una cortina que lleva en el altar, pues detrás de la Virgen con el baldó, la cortina y estamos haciendo también unos reposteros que van en consonancia con ello. Hay mucho que hacer porque se va a renovar por completo lo que es la decoración de la iglesia. Lleva muchísimas telas, muchísima costura, muchísimo trabajo, pero también muchísima ilusión. Membrío, un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres en el que todos sus vecinos están volcados durante estos días en los preparativos de la coronación canónica de su patrona, Nuestra Señora de Gracia. Será el próximo 15 de agosto. Todo preparado, lo tienen los vecinos de Membrío para esa coronación canónica a partir del próximo 15 de agosto. Nosotros no tenemos tiempo para más, mañana regresamos, ya lo sabéis, a la misma hora de siempre, siete y media de la tarde, porque siempre hay algo que contar y nosotros queremos contar contigo. Hasta mañana.